En este mundo, ¿el destino de la humanidad está controlado por una fuerza o entidad trascendental? ¿Es acaso como una mano de dios que existe? Al menos, el hombre sabe que no es dueño de su destino. Este es un video de Berserk, el manga legendario de Kentario Miura. Berserk es un manga creado por Kentaro Miura, con demografía seinen, es decir, centrada en una audiencia adulta. Fue publicado por primera vez en 1988 por la revista Young Animal. Actualmente sigue en emisión y cuenta con 34 volúmenes de manga. La historia de Berserk es una obra de culto y a pesar de tener adaptaciones de anime y películas, es verdaderamente el manga lo cual nos cautiva a la mayoría de las personas que nos damos el tiempo de conocer esta obra. En este video te hablaré acerca de los primeros 13 volúmenes de manga, los cuales conforman una de las mejores historias jamás contadas en algún medio de anime o manga. Realmente una obra de arte imperdible. El espadachín obscuro, arco 1. El espadachín obscuro, a pesar de ser el primer arco de la serie, se ubica cronológicamente después del segundo arco. Este es el comienzo. Nos sirve para conocer a Guts, un espadachín con un brazo de hierro que vaga por los reinos de su mundo, muy parecido a la Europa medieval, en búsqueda de objetos mágicos conocidos como Vegelitz. Conocemos a un tipo serio y rudo que no tiembla al momento de enfrentarse a grandes ejércitos enemigos. Guts lleva una gran espada, la cual representa desde un principio la carga de su pasado que conoceremos más adelante. Es un tipo hundido en la tragedia. Una tragedia provocada por un hombre llamado Griffith. Durante estos primeros 3 volúmenes veremos a unos seres extraños que portan los Vegelitz. Seres que gracias a dicho objeto mágico han dejado de ser humanos. Estos seres son conocidos ahora como apóstoles y por alguna razón el Vegelitz es la única manera que tiene Guts para llevar a cabo su venganza contra Griffith. El primer arco es espectacular. Es corto pero conciso para enseñarlos la magia obscura que rodea el mundo de Berserk. Y es una introducción perfecta a la desgracia que vendrá después. Se nos enseña que los Vegelitz son objetos para llamar a un grupo llamado la mano de Dios. Un grupo de 5 ángeles compuestos por elegidos a través del Vegelitz carmesí. Los 5 ángeles alguna vez fueron humanos que, debido a las leyes de la causa y el efecto, tuvieron el derecho a pertenecer a este grupo y amarrar los hilos del destino en el mundo terrenal de los humanos. Ejecutando así los mandatos y la voluntad del Dios de este mundo. Es durante el primer arco que vemos a uno de los ángeles, Femto, reconocido por Guts como Griffith, el autor de su desgracia. El primer arco cierra con la incógnita del porqué Femto, o más bien, ¿qué llevó a Griffith a convertirse en Femto? ¿Y qué es lo que pasó entre ambos para que Guts dedique su vida a buscarle y cobrarle venganza? La edad dorada, el arco que sigue al espadachín dorado pero que va cronológicamente antes, surgirá debido a la necesidad que tenía Ketaro Miura de focalizar el odio de Guts. Él pensó en un principio que Femto fuese un típico villano unidimensional, pero mientras desarrollaba la historia, se percató que sería mejor que esa relación de odio sea derivada de una amistad en el pasado. Y de ahí surgirá la historia de la edad dorada, la cual es considerada por muchos críticos como una de las mejores historias jamás contadas. Durante la edad de oro, conoceremos el principio de la relación entre Guts y Griffith y el camino de desgracia que lo llevará a convertirse en un miembro de la mano de Dios, ahora llamado Femto. La edad dorada, arco 2. La edad dorada podría ser considerada como un prólogo de la serie, comienza desde el nacimiento de Guts y las dificultades que vivió desde el principio de su vida. Nació de una mujer muerta, como un símbolo de que a veces la vida logra arrancarle algo a la muerte. Fue adoptado por una mujer que falleció pocos años después y criado por un padre adoptivo líder de una banda de mercenarios. Su infancia fue difícil al lado de estos mercenarios, creció junto con la guerra desde muy pequeño y sufrió traumas al ser violado por uno de los hombres de la banda de mercenarios hasta que decidió escapar. Guts se encontraría con la banda del halcón del joven Griffith, el cual había escuchado de Guts antes debido a que asesinó a un hombre llamado Bajil. Griffith reclutaría a Guts después de enfrentarlo y lo haría parte de su banda. Un grupo de mercenarios conformados por chicos jóvenes que trataban de ser diferentes a otras bandas de mercenarios. Ellos eran la banda del halcón, buscaban objetivos en concreto y apoyárselos unos a los otros. Es acá cuando conoceremos a los personajes más importantes en la vida de Guts, como Pippin, Korkus, Judo, Ricket, Gaston y por supuesto, Kiaska. Con el pasar de las misiones, la banda del halcón y su líder Griffith, conocido como el halcón blanco, irían tomando notoriedad y relevancia en el reino de Midland. Al ganar batallas importantes y poco a poco ir aspirando a cosas más grandes, incluso ostentar el título de caballeros y formar parte algún día de la nobleza y cambiar por completo sus destinos. Guts se iría integrando poco a poco a esta banda y conocería a los hombres con los cuales comparte el campo de batalla, verían ellos algo más que compañeros, les conocería a fondo, conocería sus sueños, sueños entregados y liderados por Griffith. Entre todos conformarían un grupo de hombres con un gran sentido del compañerismo y entregarían a Griffith sus esperanzas, ya que consideraban al halcón blanco como alguien especial. Griffith constantemente durante la edad de oro, hablaría de sus sueños e ideología instrumentalista con respecto a sus hombres y a su libre decisión de seguirlo y hacer de todo por lograr un objetivo en común. Poco a poco, durante la historia de la banda del halcón, se va presentando la magia obscura que rodea el mundo de Berserk, que irá tomando forma e importancia sobre los personajes y sus destinos. Se encontrarán con fuerzas del más allá, así como seres que han trascendido a la humanidad, los cuales hablarán acerca del vejeriz carmesí que porta a Griffith y alertarán que el destino de la banda del halcón ha sido amarrado al tener a Griffith como su líder y que deberán cuidarse de él una vez que los sueños del halcón blanco caigan, porque la muerte vendrá por ellos. Estas advertencias parecerían ser falsas más adelante, ya que la banda del halcón llegaría muy lejos en la estructura de Midland, siendo reconocidos por el rey y ganándose una vida tranquila como nobles, con beneficios que un mercenario jamás podría imaginar. El sueño de Griffith de tener su propio reino estaba prácticamente en la punta de sus dedos, ya que la princesa Charlotte se desmayaba por él. Pero Guts entendería que no podría vivir del sueño de su líder y amigo, así que partiría en búsqueda de su propio sueño. Esto no sería fácil para nadie, ya que tendría que enfrentarse una vez más a Griffith como la primera vez que se encontraron hace años, solo que Guts terminaría superando al halcón blanco y partiendo en búsqueda de su propio sueño. Fue esto que nos enseñaría la etapa más baja de Griffith, que para quitarse el mal sabor de boca forzaría su destino, yendo por Charlotte la cual era la única que podría entregarle su sueño de una vez por todas. Esta acción desencadenaría la tragedia por la cual el sueño de Griffith terminaría. Sería llevado a un lugar llamado la torre del renacimiento, donde el halcón caería. Pero un año sería torturado, quedando completamente incapaz de volver a ser quien era antes, quedando incapaz de cumplir sus sueños y quedando incapaz de volver a llamarse el halcón blanco. Su banda sería perseguida por el rey y por una orden que haría que los eliminen. La banda del halcón tendría que huir de Midland, a la que tantos sirvieron y protegieron durante tantos años. Y con Guts fuera, sería Kiaska la que valientemente tomaría las riendas de la banda, manteniéndolos a todos juntos. Guts, en medio de su viaje de un año, sería advertido de un evento llamado el eclipse. Esta advertencia sería dada por Skullknight, un ser del más allá. Al estar nuevamente Guts con sus hombres, planearían el rescate de Griffith. El rescate del halcón llegaría a ser exitoso, pero la banda descubriría que la persona a la cual confiaron sus sueños en el pasado, había caído para siempre. El Griffith que conocieron, ya no volvería a ser el halcón blanco. Tuvieron que aceptar que todo había terminado, y que ahora, la reducida banda de mercenarios, tendrían que emprender un nuevo sueño, y organizarse y aceptar la nueva condición de su líder. Pero los hilos del destino se amarrarían. Hay una frase que define el poder del begelit y la mano de Dios, la cual dice que el begelit siempre está en las manos de quien debe en el momento indicado por la ley de la causalidad. Y así fue. Justo cuando el sueño del halcón había terminado, y este estaba aceptando un destino lejos de su sueño, el begelit carmesí volvió a sus manos, y el evento predestinado como el eclipse, comenzaría. Vivir solo por vivir, por el simple hecho de nacer. Esa es una idea que yo no puedo aceptar. Griffith, tiene una visión de una vida en la cual su sueño terminó, que Azka no la abandonaría, y el único que seguiría buscando su camino, sería Guts. Griffith, debido a sus heridas en la torre de renacimiento, no volvería a ser el mismo de antes, y por un momento acepta la calma de volver a ser un simple hombre. Pero el begelit carmesí había llegado a sus manos, y eso representaba un destino que tenía que cumplirse para el halcón blanco. Griffith, había sido elegido, o más bien, tenía el derecho a cumplir su sueño, gracias al ser el portador del begelit carmesí, el cual aparece repentinamente en su mano. Uno de los requisitos para que el begelit carmesí abra el portal a la mano de Dios, es que el portador tenga un deseo muy fuerte por algo. En este caso Griffith, había recibido una visita de su yo de la infancia, el cual le recordó que aún quedaba mucho camino por recorrer. Aún le quedaba tiempo para seguir jugando, que el callejón que comenzaron a recorrer aún no se ha terminado, y falta mucho para llegar al castillo, símbolo de poder y riqueza, el sueño de Griffith. Pero también se percató que en su situación actual, no podría lograr aquello. Pero gracias a su amor a la vida y su aferro a su sueño, decide vivir así, cumpliendo el segundo requisito. Cumpliendo el segundo requisito, la sangre de Griffith toca al begelit, el cual reaccionó, y sumado al eclipse, comenzó la ceremonia. La dimensión entre el mundo espiritual y el mundo terrenal se rompió, trayendo consigo a los cuatro ángeles de la mano de Dios, los cuales reconocieron a Griffith como el elegido, como uno de ellos, un hijo de Dios que tenía el derecho a recuperar su sueño. Para cumplirlo, la mano de Dios necesitaba algo a cambio, un sacrificio hacia el mal. Griffith tuvo que elegir por un momento entre olvidarse de su sueño, pero conservar a la banda del halcón, o sacrificarlos, para recuperar sus alas, que cada uno de sus hombres se ha entregado al mal y se conviertan uno a uno en las plumas de sus nuevas alas, las alas negras. Convertirse en Femto, un ser que sí podría alcanzar el sueño que tenía. Griffith es persuadido para que recuerde quién es realmente, si el halcón caído es el que debe de seguir en el mundo, pero sumido en las ruinas de su sueño, o amarrar los hilos del destino y darle vida a Femto y a sus alas. Es ahí cuando Griffith se da cuenta quién es realmente, y por más que quiera, como él dijo años atrás, los hombres viven y mueren por sus sueños, y aunque los reprimas, no dejarán de estar ahí. Griffith, desde el fondo de su corazón, recita la frase, Yo ofrezco, y el líder de la mano de Dios, Boyd, marca a toda la banda del halcón, y amarra todos los hilos del destino, y los demonios y apóstoles comienzan a devorarlos. Terminando poco a poco con la vida de los hombres con los que Griffith alcanzó la gloria años atrás, a esos hombres con los que conoció el compañerismo y camaradería, ahora serían sus nuevas alas. Esto comenzaría la desgracia de Guts, el cual saldría vivo del eclipse, ya que como se adelanta en el primer arco, vagaría por un camino de locura y venganza, en búsqueda de aquello que perdió, jurando venganza hacia esos demonios con su gran espada, y sobre todo, buscar la oportunidad en el futuro, de enfrentarse nuevamente al responsable de su tragedia, Griffith, o Femto. Elegido entre mil millones de hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!